El padre Efraín Rosales, junto a 21 personas de Campeche, dio a conocer que se encuentran a salvo y resguardados en un hotel de Israel, tras emprender un viaje turístico al país donde surgió este fin de semana un conflicto contra Hamas. No se preocupen de más, bendito Dios, hay peligro, pero estamos bien, afirmó Rosales ante los bombardeos que se han presentado en Israel. Fue el pasado 2 de octubre cuando un grupo de feligreses partió desde el Aeropuerto Internacional de Cancún con destino a Tierra Santa, donde arribaron en Estambul, Turquía y luego a Jerusalén. Sin embargo, el recorrido fue interrumpido por los ataques del grupo palestino Hamas en la región, por lo que la parroquia de Santa Cecilia, encargada de organizar el viaje, compartió algunas imágenes de la visita antes de que los conflictos estallaran. Más tarde, el mismo padre Efraín Rosales se hizo presente en las redes sociales a través de un video, en el cual se pueden observar a los 21 individuos dentro de las instalaciones de hotel y no en un refugio como se especuló con anterioridad. En la publicación, el clérigo destacó que se encuentran en buenas condiciones. Incluso, detalló que el edificio cuenta con un búnker en caso de peligro. A su vez, los viajeros mexicanos enviaron un mensaje a sus familiares, tras las diversas noticias que se han compartido sobre su paradero, las cuales señalaban que se encontraban en un refugio de Israel. Hasta el momento, las autoridades de Campeche mantienen contacto con familiares de los 22 turistas debido a la situación actual de dicho país. Además, la Embajada de México en Israel sigue en comunicación con los turistas en caso de presentarse un percance y del cual siguen sin reportarse heridos. ¡Gracias!